¿Sabes por qué? Porque yo tengo que reconocer que también todo esto de que nos involucraban y hablaban cosas, me afectó un poco, ¿ya? Porque de repente no estoy tan acostumbrado, que hablen, hablen, ya hablen cosas que no son, me afectó. Pero ahora estoy tranquilo, ahora estoy tranquilo, a mí me doy feliz, las caras de Pacho me dan risa, me doy todo de vos. Pero Mario, ¿tú qué ves? Tú que lo acompañas día a día, ¿él no se está mintiendo? Yo creo que hoy por hoy sí está feliz. Es que Pacho tiene la misma alegría, la misma cara, todo, el chico cuenta que se muere. Con razón lo dejó. Dedicando amor, la palabra. Pero Pacho sí estuvo enamorado de Alejandra Valgor. Yo puedo ver en tus ojos, hermano mío. No, 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 no. No, 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 no. Somos hermanos. Mario va a hablar. Yo veo en tus ojos, mírame, mírame, mírame directo. Yo veo que ahí hay amor, ilusión, un poco de decepción, superación. Frustraciones también. Pero veo un nuevo amor en tu rostro, Pancho Rodríguez. Veo un nuevo amor en tu rostro. De repente... Habla muy bonito, hermano. He aprendido de mí. Oye, Rivarri se trae pero todas. Contesta, Pancho. ¿Hay un nuevo amor en tu corazón? Cuéntanos, Panchito. No, mira. Suelta algo, suelta algo. No, mira, es que de verdad te voy a decir que estoy muy feliz, estoy muy contento. Ojo, me lo ha repetido 50 veces la hecha. He conocido gente, he conocido gente, he conocido gente muy linda. Es que sabes que yo me siento... Si tú me dices, describe lo que tú estás viendo en una palabra. Yo le digo, afortunado. Una mentira con el hermano Pancho. Israel, ¿qué ves en los ojos de Mario Iribarren, por favor? A ver, Beba, mírame. Yo veo mucha superación. Mucha superación, por supuesto que sí, mucha seguridad del mismo hoy en día. Mucha ternura, mira. ¿Cómo ve su corazón? Su corazón está con tris. Está bien pegado. Está barrando y está con tris. Pega fuerte con tris. Un poquito de Voldemix. Un poquito de Voldemix. Pega fuerte eso. Se quedó solo por mucho tiempo, viste, ¿no, Mario Iribarren? Pero no hay mal que por venir no venga, pues, ¿no? Dice, dice por ahí. Pero, ¿por qué se quedó solo por mucho tiempo? ¿Qué, Mario? ¿Estás acompañado ahorita? No, sigo solo. ¿Cómo se me viene? Seguirá, no es solo. Parece que seguirá solo. No sé, Pancho, yo quisiera conocer a esa gente que conoces tú. No, no, no. Ese cambio, ese cambio. Oye, pero se están haciendo el loco y hace ratito nos dijeron que Pancho no estaba solo. No nos vas a contar, aunque sea, de dónde es, cómo la conociste. Pancho, por ejemplo, cuéntanos ahora, ¿con quién pasas tu fin de semana? Haciendo horas pasadas con Mario Cantra. Uy, 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 uy. ¿Con Mercedes? ¿No te viste en ninguna discoteca? ¿Quiere decir que estás quedado en tu casa? No, no, yo no lo he visto. Solo, viendo series. ¿Sabes qué hice el domingo? ¿Qué hiciste, hermano? Fui a caminar por la playa y bien... Oye, es que el sonido del mar, te juro que es maravilloso. Y lloraste sus penas en el mar, caían sus lágrimas en el mar. Y a veces uno va a la playa y se inspira y llora. Y a veces también va, pero a veces llegas en bikini. Por todos los borringos. Yo me imagino a Metiche llorando por la playa. No, no te imagines eso. Parece que se ha salido del mar cuando Metiche pasó por ahí. Oye, y tirando piedras al mar, así. Pancho, cuando escuchabas las olas del mar reventar, de repente recordabas aquellas caminatas por Paracas con Ale, caminando de la mano, tomado mirando el sunset. Todo en Paracas. Bueno, Pancho, ¿me podría repetir? Panchito, ¿me podría repetir la pregunta? No, ya no, ya. Panchito, escúchame. Yo ahorita por Semana Santa quería pasarlo a Paracas con mis amigos. Nunca he ido. ¿Qué tal es Paracas? ¿Cómo? Yo nunca he ido a Paracas y por Semana Santa, o sea, hoy día saliendo acá me gustaría irme. Tú conoces varios sitios ahí, dicen. Hermano, ¿quieres que te diga la verdad? Tú sigue tu corazón. Si tu corazón te dice... Paracas, anda con tus amigos. No te preocupes por el nombre. Si el corazón de Marín de Barrio dice que se vaya a Sao Paulo, que se vaya a Sao Paulo. Con ese abrazo nos vamos a... No te preocupes por la palabra. Gracias.